Esta salsa de aquí me tiene metido, no sé lo que es. ¿Será aquí esto? Se nos prendió la Carmen, se nos prendió la Carmen. Miren, estamos aquí en una celebración de Hilo. ¡Bienvenidos a Hilo! Bueno, acompáñanos en este video porque tú con nosotros ahora vamos a conocer Hilo. Para continuar esta linda aventura. ¡Eso! Se siente fiesta por todos lados acá en Hilo. No sé si esto será siempre así o se está celebrando algo hoy día. ¡Ay, mira, vaya se ve lleno de gente! Cuando llegamos con la Carmen no sabíamos qué estaba pasando. Las calles estaban cerradas. Había mucha gente celebrando algo que no sabíamos de qué se trataba. Habían carros alegóricos, mucha alegría y mucha música y bailes. Después de preguntarle a una de las personas, ahí recién subimos, estaban celebrando su aniversario. Sí, porque el 26 de mayo, que era ese día, la provincia celebra su aniversario de creación política. Y lo hace, claro, con un gran festival, que permite a los pobladores y turistas disfrutar de un gran momento lleno de jolgorio. ¡Qué bonito, qué bonito! Estuve averiguando por qué Hilo se llama así, y la verdad es que hay muy pocos datos. Solamente encontré de que su nombre proviene de por allá de la época de la colonia española y que habría sido justamente un conquistador español el que le habría colocado ese nombre. Si tú tienes alguna otra información con respecto al origen del nombre de Hilo, te invito a dejarlo en la cajita de comentarios para que así todos sepamos un poquito más de esta linda ciudad del sur del Perú. Uy, se ven ricos esos. ¿A cómo son, amigos? Cinco soles. Vamos a probar la primera comida de Hilo. ¡Churritos! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¿Anda una vaquita ahí, anda una vaquita? ¡En la vaquita! que bueno el carro ese de una bomba de bencina los niñitos van metidos como de bombero muy bonito son todos para Chile los esperamos ustedes que siempre vienen a la playa de Portoingles acá en Quilo, Perú somos fronteras, somos hermanos vengan siempre, los invito para este verano a la playa de Portoingles invitados siempre siempre vienen acá chilenos y son amigos nuestros que vienen a bañarse acá muy bonito para acá, gracias amigos que les vaya muy bien me he metido al medio del desfile mira este carrito que viene aquí no, aquí se pasa no se pasa estamos hablando del carro alegórico nivel Dios mira, y solamente con reciclaje te fijas que son mira, tienen neumáticos eso es lo que pasa hay un carrito de fruta el que está tirando fruta mira que buena y esto siempre se hace se acostumbra a hacer con carros alegóricos todos los años y estaba viendo que cada carro tiene como su temática me imagino que ellas son como las de la feria las de la, cierto y antes estaban las recicladoras los piratas que son de puerto van a venir de todas vienen del valle creo que son del campo que bonito este es el camal el camal, no? entonces cada uno como que representa su comunidad muy lindo y esto es esta celebración dura todo el día hasta la noche hasta la noche muchísimas gracias le vaya muy bien muy bonito hilo muy bonito que te parece celebrar el aniversario de tu ciudad así con cada comunidad cada organización haciendo su propio carro mira, mira ese va hasta con una vaca ahí arriba mira esto yo no lo había visto que bonito ay, esa es la carnicería es el carrito de la carnicería quizás sea el último desfile de esas vaquitas oye, se nos prendió la Carmen se nos prendió la Carmen no sé dónde se fue se fue para allá parece que quiere bailar ahí, ahí está, ahí está ahí la estoy viendo la estoy viendo se nos prendió la Carmen se nos prendió la Carmen miren, estamos aquí en una celebración de hilo están celebrando el aniversario qué bonito, miren, qué lindo cómo celebran el aniversario de su ciudad los chiquillos maravilloso ya vos Carmen, dale cómo es mientras caminábamos por las calles de hilo disfrutando de esta celebración no podíamos creerlo estábamos entusiasmados con la Carmen y muy agradecidos por haber tenido la oportunidad de haber llegado justamente ese día ese día de celebración de su aniversario nos encantó conocer sus bailes su alegría su música que si bien por derechos de autor no puedo colocar todas las canciones acá pero estábamos felices de poder disfrutar de ese momento incluso en un momento hasta nos sentimos locales porque un señor se nos acercó y nos preguntó algo pensando quizás que nosotros éramos de allá agua por el audio de allá la tienda no hay por acá pues nosotros bajamos por la calle de allá y no vimos ninguna pero ahí ahí está todo el comercio porque como está el carnaval ahí ya nosotros damos señas nosotros damos indicaciones pero viste Carmen no somos ni de acá pero andamos dando indicaciones entonces háganse ahora a comer sí muy bonito el carnaval pero la gueta me está pidiendo comida así que ahora vamos a ir a vamos a ir a buscar algo para comer son 20 para las 3 de la tarde así que tenemos hasta las 6 más o menos para estar acá vamos a aprovecharlo al máximo para conocer hilo y antes vamos a ir a comer miren ahí ya están moviendo una cevichería aquí parihuelas no sé lo que es eso uy se ve con harta gente allá vamos a conocer ese lugar de ahí que se ve lindo esto mira uy pero esto esto es muy lindo esto uy mira que mira que bonito mira y con el mar de fondo allá ahí ¿habrá gente que se venga a cazar aquí? claro sí ¿tú te cazarías acá? sí con este rey de las mareas del mareo oye estando tan cerca de Tacna y la verdad es que mucha gente no viene ahí quizás por desconocimiento no lo sé los compatriotas chilenos que vienen de visita a Perú a Tacna yo creo que es una súper buena alternativa y es una invitación que estoy haciendo que se vengan a pegar una vueltecita para acá a conocer miren que lindo esto al paseo como eso donde tienen los cachitos para comer mira miren arriba de restaurantes mira esta feria mira esas pasarelas que están allá Carmen mira que linda el jardín te fijas que está súper bien cuidado cortadito el pasto mira no hay ningún papelito ahí no hay ningún grafiti sí nada mira no hay ni una rayada en el árbol aquí en la palmerita esta mira nada todo lindo y el mar mira que lindo esto una cantidad de botes ahí no es que haya una isla estos son los botes que están todos amontonados ahí parecía sí yo de lejos pensé que era una isla pero son todos los botes que están ahí arrejuntados atracando tú sabes lo que es atracar en Chile no atracar sí atracar en Chile significa en Chile en los ochentas se usaba esa palabra abrazar y besarse eso es no piensen más vamos a pagar un poquito más pues si le preguntan a los locales donde ellos almuerzan ahí está ahí está el detalle por eso es muy importante no irse donde uno le tienta la foto le tienta le tienta la foto y le tienta le tienta la foto y otro ojo ahí ojo ahí ojo 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 son los locales que no solo aquí en Perú también en Chile también en otros países cuando tú ves un restaurante que tiene unas fotos muy lindas de los platos y no tiene los precios es muy caro mejor preguntar mejor preguntar antes de hola ¿cómo estás? uy ¿pescado frito? sí pescado frito panigona ¿qué panigona es? marihuela es un rey de pescado con macabre ya miren estamos en un restaurante que se llama Tesoros del Mar Tesoros del Mar así se llama y pedimos varias cositas ricas para comer pero las chiquillas que nos están vendiendo de cortesía de regalo nos trajo estas sopitas de pescado estas de aquí y nos dijo que estas canchitas así creo que se llaman estas canchitas eran para tirárselas acá yo pensaba que estas cositas las colocaban para uno ir picando yo de ignorante pero son para ponerla acá miren hay una salsita aquí miren la carne está probando ¿cómo está eso? buenazo ¿cierto? la canchita le da como una textura muy rica esta salsa de aquí me tiene metido no sé lo que ¿será aquí esto? no ella es la buena para picante ah no si ella en Colombia come muerto picante ¿dónde está? no van a creer el plato que se pidió la carne bueno no sabíamos que este plato era así de tremendo miren 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 es tremendo de grande miren la cabeza a la carne y miren el plato el pescado es como dos o tres veces la cabeza de la carne miren 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 y no solo miren y un granizado de maracuyá que acá tiene otro nombre acá no se llama granizado no sé cómo se llama se me olvidó pero es se ve muy rico esto mira y ese ají oye ese ají sí que es de temer ¿verdad? ¿cómo está? Corvinilla miren oye el hilo está tan cerca de Tacna que vale la pena pegarse el viajecito para acá mira mira que soy leso yo pensé que este era una bombilla bueno le estaba le iba a decir mira la cuchara soy hueón que rico que rico que rico bueno y para no ser menos yo me pedí un ceviche especial miren esto que se ve de maravilla miren que lindo esto viene con sus chicharroncitos bueno en Chile le llamamos a estos choclos en Perú debe tener otro nombre así que ya saben pueden venir a Tesoro del Mar en hilo y ubicar a Jenny para que lo atienda súper bien y ponen verdaderos tesoros del mar en hilo le mandamos un saludito muy especial a Jenny acá a la distancia y le agradecemos que nos haya atendido también así que Jenny si estás viendo este video un saludo grandote acá a la distancia de parte de la Carmen y del viejo solo muchas gracias y ahora sigamos conociendo lo mejor de hilo acompáñenme creo que este lugar se llama La Glorieta uy está re bonito esto mira los botes de allá la glorieta Gracias por ver el video. ¿Qué tal el muelle de hilo? Está re bonito acá, ideal para venir con la familia, con los amigos, con la pareja. Uy, ¿cómo se debería venir aquí a pedir por oleo como decimos los chilenos? Mira, qué romántico hoy en la noche y en la puesta de sol. Esto debe ser maravilloso. Como están todos los botes ahí juntos, se arma como una ola de botes ahí. Eso es lo impresionante. Miren, la vista de acá del muelle es impresionante. No es impresionante, es impresionante. Otro lugar importante de acá es allá, donde se pueden ver de cerquita los lobos marinos y los pelitos. Así que vamos a ir para allá. Creo que mejor no vamos a ir porque hay unos muchachos que están desnudándose, que están mostrando su parte noble. Así que creo que no va a ser bonito mostrándose en el video. Ya se vistieron, se taparon la pirula, ahora podemos ir a grabar. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Y ustedes qué están esperando ahí? Sí, sí, sí. Ahí están, mira. Pero esas tienen cara de foquitas. Sí, estas chiquillas tienen cara de focas, mira. Uy, qué son lindas estas, mira. Uy, acá hay más, por meta. Mira un bebé. Pero no se quiere ni correr, mira, él está acostumbrado. Un bebé. ¿A dónde? Sí. ¿Hay una foca chica? Hay una foquita chica ahí. Miren este que está mirando abajo. Oye, no me he pedido ni eso a grabar, ¿ah? Soy del sindicato de foca. ¿Viste? ¿Van hablando con la mamá? Sí. Con piña y guindón. ¿Y usted siempre anda por aquí, señora Goya? Sí, recién he bajado por motivo de fiestas. Ah, sí. Vengo desde la Pampa. ¿Y ese? Este es arroz con leche puro. Yo quiero uno de esos. ¿Y tú? Ya, y ese es mazamorra pura. Ya, uno y uno. ¿Vas a probar cómo? Sí. El arroz con leche viene con paso. Viene con paso. Y el mazamorra con guindón. Ah, ya. ¿El guindón qué es eso? Es una guinda grande. Una guinda, ¿no? Sí. Eso. Ya, señora Gloria, muchas gracias. Es arroz con leche. Aquí está mi arroz con leche. Y aquí está la mazamorra, ¿sí? La mazamorra que viene con guindón. Uy, se ve rico. Eso también. ¿Sabe bien? Sí, nunca la había probado. ¿Tiene buena pinta esto? Tiene piña. Nunca había probado esto. Nunca había probado esto. Está súper rico esto. Es demasiado. Déjame ver. Es una señora turista del Brasil. ¿Buenas son? Mira que se ve bueno esto. Me necesito recordar unos de estos que comimos con Jordi, el aventurero, en Lima. En Lima. Hay un pasaje, hay un paseo peatonal en Lima que no recuerdo cómo se llama. Pero hay varios carritos que venden este tipo de cosas. Muy ricos. Súper bien cuidado. A pesar de que andan muchachos, andan gente, andan familias, niños. No tiene ningún grafiti. Vienen ahí Perú. Oye, la costarera súper larga o malecón, como le llamen. Allá al fondo, miren. Se ve que todavía sigue las familias paseando por acá. No, y me gustan esos miradores que están ahí. Mira, tú vas caminando y te encuentras con unos miradores con unas banquitas ahí. Súper lindo, ¿eh? Mira, y tenemos mototaxi, ¿eh? ¿Cómo estaría a darse una vuelta ahí? Darse una vuelta. Pero esas son más chicas que las de Yurimagua y Tarapoto. Ahí no voy a caber yo, ¿eh? ¿Me lo tenía que poner? Y con esta bella vista del Océano Pacífico mirado desde Hilo, vamos a dar por finalizado el capítulo número uno de Hilo. Sí, el capítulo número uno, porque como conocimos tanto de Hilo, pues vamos a tener que dividirlo en dos capítulos. Así que atento y atenta porque pronto se viene el capítulo número dos. Si te gustan nuestras aventuras, te invito a recomendarme y a hacer alguna de estas tres cosas que son gratis y que me ayudan mucho para continuar con el canal. Que son suscribirte, darle un like a este video y activar la campanita para que te avisen cada vez que suba una nueva aventura. Ahí está apareciendo mi Instagram para que me sigas y por ahí nos podemos comunicar. Y sin más que decir, la invitación es para ti. Para que sola, solo o con buena compañía, colecciones, lindos recuerdos. Te dejo un tremendo abrazo y nos vemos con harto cariño en el siguiente capítulo. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.